Entre la espada y la pared, el gobierno ante el paro de maestros. Cientos de educadores se lanzarán a las calles hoy tras decretar una paralización de 48 horas del sistema educativo con el que buscan que el gobierno revierta el recién firmado proyecto que reformó el sistema de retiro magisterial mientras el gobierno insiste en que tal acción precipitaría una degradación del crédito de Puerto Rico. Esta paralización, que cuenta con un apoyo masivo, tendrá un efecto colateral considerable para el Departamento de Educación. Lo cierto es que este paro puede definir el rumbo de la clase magisterial del país. Por su parte, el secretario de Educación Rafael Román exhortó a los maestros a no penalizar a los alumnos del sistema público. Se estima que unos 30.000 docentes de las organizaciones magisteriales acudan a esta convocatoria para hacer una demostración de fuerza que obligue al gobierno a hacer cambios a la ley que reformó su retiro. Lo he dicho una y otra vez. El director de la escuela es responsable de garantizar los procesos administrativos y académicos de los planteles escolares. Cada director presenta una organización escolar al inicio de clases que incluye un plan de emergencia, que incluye organizaciones alternas y que visualiza e incluye todos estos escenarios. Estudiantes que vayan a las escuelas es responsabilidad de nuestros directores de escuelas y de los maestros que asistan garantizar la seguridad de ellos, así como el ofrecimiento de las clases. Yo no puedo tampoco negar que ciertamente, como tú mismo bien planteas, va a haber escuelas que vamos a tener dificultad en que los estudiantes entren. Aquí lo importante es que se garantice el derecho de todos. Nuestro personal, superintendente, director de regionales, tienen instrucciones mías específicas de una política de no confrontación. Me parece completamente contradictorio que los maestros les haremos la escuela a los estudiantes. Así que yo espero que mañana en las escuelas que asistan los maestros puedan dar su clase con los estudiantes que lleguen. El secretario de Educación indicó que los dos días de paro le costarán a la agencia 14 millones de dólares entre nómina, seguridad y reembolsos de fondos federales. Y el paro magisterial cuenta con un apoyo masivo de otros sindicatos. Pasamos de inmediato con Eliezer Ramos, quien nos tiene más detalles en directo. Eliezer, buenos días. ¿De qué se trata esta movida y cómo ves el panorama a esta hora de la mañana? Bueno, Sugei, muy buenos días. Sin duda alguna, nosotros nos encontramos aquí en la Central High. Esto es en el área de la avenida Ponce de León, en Santurce. Y hasta ahora lo que se está viendo es que está totalmente desolado. O sea, aquí no ha llegado ningún maestro, inclusive no hay ningún tipo de movimiento que se vea que aquí va a haber una manifestación de la clase magisterial. Y se había establecido con varios de los líderes de este paro en que ya desde las 5, 5 y 30 de la mañana iba a haber personal aquí. Ya estaríamos a pocos minutos también para poder entrevistarlo, pero ya aquí en la Central High se encuentra Víctor Rodríguez y Germán Vázquez. Ellos son de la Alianza de Uniones, Uniones de Trabajadores de los Muellos, Uniones de Transporte y Ramas Anexas, y Frente Amplio de Camioneros, que están diciendo presente en apoyo a la clase magisterial. Muy buenos días a ambos y gracias por estar con nosotros. Víctor, salta a la vista que no hay ningún maestro aquí en la Central High en un paro de 48 horas. Sí sabemos que estamos un tanto temprano, ¿no? Pero, ¿está próximo o comenzar? Bueno, no hay que tener prisa cuando la batalla se va a ganar. Pero los maestros irán llegando en el transcurso de las próximas horas y media, que es cuando empiezan a llegar los estudiantes, o supuestamente yo no creo que ningún padre va a mandar responsablemente a su hijo a una situación como esta, donde los maestros están reclamando sus derechos justamente, y que un gobierno terco y un secretario de instrucción súper terco también, que lo que tiene en la mente es una evolución de pensamientos equivocados. Nadie se va a arriesgar a mandar sus hijos aquí. Por lo menos nosotros le hemos dicho a los camioneros que no manden sus hijos a la escuela, en solidaridad con los maestros. Segundo, que cuando tengan el tiempo vengan físicamente a apoyar a los maestros. Y tercero, que es tan importante como eso, que no deben de cruzar ninguna línea de piquete en aquella escuela donde haya que llevar algún tipo de mercancía. ¿Entiendes? Germán Vázquez, ¿considera usted que esto es una coyuntura un tanto histórica? Estamos hablando de 1.460 escuelas alrededor de la isla, sobre 400.000 estudiantes, una cantidad indeterminada de maestros que pudiera llegar a casi hasta unos 40.000. Le pregunto, ¿es un momento propicio para lograr, o por lo menos tener una victoria contundente, entiéndase, del movimiento obrero hacia una iniciativa gubernamental? Bueno, yo creo que en este momento, primero que ha sido una victoria de que los maestros se hayan unido. Yo creo que eso es una gran victoria. Segundo, yo entiendo que estos dos días van a ser bien importantes para la clase magisterial, donde yo entiendo que tienen que dar el ciento por el ciento de esa lucha. Y tercero, que yo entiendo que el gobierno debe considerar ir a la mesa de negociaciones, sentarse con los maestros y abrir una negociación nueva para beneficio de los maestros, que yo entiendo que en este momento es la coyuntura de este país. Nosotros entendemos que si el gobierno va a la mesa de buena fe y busca los recursos para que los maestros estén bien gratificados en sus pensiones, yo creo que el gobierno está haciendo un empuje en su política pública. Una pregunta para ambos y me la contesta el que quiera. ¿Considera usted que los maestros lograrán posiblemente unir al movimiento obrero de Puerto Rico, que ha sido un movimiento que también históricamente ha tenido filosofías distintas, ideologías distintas en términos de lucha y en términos de sus propósitos a la hora de unirse? Y le digo eso, por ejemplo, la ley 7. Vamos a hablar de momentos recientes. En la ley 7, tan solo se hizo un paro, se habló de un paro general, nunca hubo ese paro general y se quedó la ley 7. Aquí la patente nacional y las imposiciones nuevas en cambios de ahora en el pasado discusión de presupuesto, hubo también más de paros a nivel isla y no quedó en nada. Nuevamente ahora estamos viendo otra reforma en el sistema de empleados públicos, tampoco quedó en nada y la reforma ahora con el sistema de maestros y vemos nuevamente un paro, pero ¿quedará en nada nuevamente cada manifestación? Mira, lo que sucede en Puerto Rico es que el movimiento obrero tiene que madurar al extremo de entender que cualquier tipo de estrategia que se realice para beneficio de los trabajadores en cualquier sector económico tiene que ser concreto y afectar el bolsillo de los ricos. Si no es así, no vamos para ningún lado. Y te lo digo porque nosotros estamos llevando la campaña de la gasolina y el diésel y tenemos un proyecto radicado en la legislatura. Ya ha habido vistas públicas y vamos a tener que meterle una manifestación masiva al Capitolio donde deben de unirse todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que salir en defensa del pueblo y no en defensa de las cuotas de las uniones. Bueno, yo entiendo que el compañero Víctor está hablando de eso en una realidad. Entiendo también que el movimiento obrero debe estar unido en todo el formato de la lucha. O sea, esto no es separar, no es separar, no es la lucha tiene que centralizarse para que el gobierno sepa que la batalla tiene que ser que los trabajadores tengan la fuerza. O sea, si no nos centralizamos, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, no decía que el movimiento obrero siempre es un movimiento político porque trastoca las estructuras económicas de los países y nosotros necesitamos un movimiento obrero unido en la acción porque aquí se habla de muchas centrales de trabajadores. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Entiendes? Cuando nosotros hacemos las manifestaciones de la gasolina y el diésel a favor del pueblo, ¿dónde están? Cuando la UTIER necesite el apoyo de esas organizaciones, ¿dónde están? Nosotros creemos que una alianza estratégica de la UTIER, la Autoridad de Conductos y Alcantarillados, los camioneros, los trabajadores de muelles y los transportistas es lo suficientemente fuerte para decirle al gobierno se acabó el pan de piquito, no vas a abusar más. Muchas gracias a ambos por compartir con nosotros a esta hora de la mañana. Ustedes van a permanecer aquí un tiempo adicional, obviamente, porque aquí va a haber una manifestación o se espera que haya una manifestación de maestros aquí a la Central High y finalizo diciendo, obviamente, que son 48 horas que serán cruciales para el movimiento obrero desde el punto de perspectiva de posiblemente lo que ustedes acaban de tocar. El concepto de lo que es unión del movimiento obrero para así tener una unidad de propósito, que eso es sumamente importante a la hora de uno lograr sus objetivos. Más adelante nosotros tendremos la oportunidad de conversar con otro de los líderes sindicales que ha mencionado Víctor Rodríguez, Ángel Figueroa Jaramillo, que es el presidente de la UTIER. Este estará con nosotros aquí, frente a la Central High, como parte de esta cobertura que está teniendo tu mañana ante este inicio del paro de 48 horas decretado por los maestros en el sistema público de enseñanza. Regresamos ahora con nuestros compañeros al estudio. Adelante, Sugey. Muchas gracias, Eliezer. Más adelante entonces regresamos contigo. La situación que se está viviendo en esa escuela contrasta con lo que estamos viendo también en la Gabriela Mistral. Ya hay movimiento, hay lugares, han puesto casetas, ya los maestros están llegando. También está ocurriendo con la Tomás Armstrong. También ya hay maestros llegando a esa zona. Se están preparando también, es lo que hemos estado pudiendo ver. Así que más adelante el compañero Eliezer Ramos también va a estar en esa zona y nos va a tener, debo decir, otros detalles.